hola hola bienvenidos al canal en casa aquí con otra compra más con cupones y aprovechando los especiales que tiene la tienda del dólar general esta fue una muy buena compra por eso la estoy compartiendo con ustedes y les empiezo a platicar cómo están los precios y cómo fue que le hice los estos aromatizantes están a cinco dólares cada uno y si oyen por ahí una vocecita es mi nieto que está aquí en el carro conmigo entonces por ahí ahí está entreteniéndose bueno entonces estos están a cinco dólares cada uno serían 10 dólares pero hay un cupón para todos estos productos usé cupones digitales todos son cupones digitales con la excepción del 5 en 25 decidí hacerlo en en papel porque uno como éste usé pero para el día de hoy tenía uno digital pero no me quise arriesgar a hacerlo digital porque quería estar segura de que mis cupones aplicaron muy bien y así fue la compra esos están a tres dólares con 95 los productos bien los tienen en especial como ustedes pueden ver aquí el recibo están a tres dólares con 95 cualquier productos de esos game y tenemos cupón el cupón es de dos dólares para este dos dólares para este dos dólares para este dos dólares para cada uno de los productos que y para esto son de cinco dólares y hay un cupón de cinco dólares cuando compras dos entonces aquí se aplicaron muy bien los los cupones y aquí aquí les platico cómo está 3.95 como les digo se ocupó se aplicó el cupón de dos cupón de dos el cupón del 5 para el febris y hay un producto que es de cuatro dólares no recuerdo cuál era este es de cuatro dólares el suavizante está en cuatro dólares los demás hasta están a tres dólares con 95 y el suavizante está a cuatro pero también hay un cupón de dos dólares ok entonces en total iban a ser 26 dólares 26 y centavos 26 dólares decidí dar el cupón del del recibo que es este uno para el día de hoy y bajo a 20 y 22 dólares aplique mis cupones le dije que iba a ser cupones digitales y se aplicaron perfectamente bien y como ustedes pueden ver aquí total de descuento 18 dólares y sólo pagué un total de 7 dólares con 86 más taxes entonces es una buenísima compra espero que ustedes puedan tener los cupones digitales para que puedan hacer uso de esos en este día de hoy sábado porque el especial está muy 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 bien y les platico el día de ayer yo iba a poner un vídeo para ustedes de la tienda dólar general porque también también había un cupón de 5 25 para el día de ayer y el día de ayer me salió muy mal a la compra puedo devolver los productos porque los cupones no se aplicaron los especiales no se aplicaron y al final de cuentas mis cupones se desaparecieron de la aplicación ese iba a ser el especial de los tai pero el sistema creo que no estaba funcionando bien y no se aplicó y tenía un poquito de un poquito pensándoles y hacía este especial si se si se iba a funcionar y por eso les digo que decidí primero hacer el 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 del papel de 5 en 25 y cuando vi que sí que sí lo proceso bien y todo entonces decidí decidí a poner mis cupones digitales entonces espero que ustedes les haya ido bien si hicieron alguna compra el día de ayer espero que no hayan tenido el mismo problema pero como les digo si no les gusta la compra inmediatamente y pueden decir que no quieren las cosas o también pueden regresar a la tienda con su recibo y devolverlas si no les gustó cómo les salió el la compra que tenían planeado espero que les guste esta compra espero que les guste el vídeo y espero que me regalen un like y nos vemos para la próxima lindo día bye